TRICHO SHARISH SORR DEEP TRICHO 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 SHARISH SORR DEEP METAÍ ME CAÍ Ah, es que imitamos a un animal, ya, 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 entonces lo del ruido de mono Es... Viejo, por favor ¿Yo qué? Echa algo Te obligaré a que le eches algo Ah, pero... No, pues ya me saltaste Ya valió Así es cierto Ya una última, una última No, ya, ya fue la última Ya una última, una última Una última Y tira la mesa Tienes que ganar el estado en el que estábamos A ver Ya habíamos comprado cositas What the fuck? Dice... El hechizo no estuvo mal Ok, dice que tiene ropa sucia que lavar Que si le ayudas Wow, eso nunca me había pasado Ah, llegó el don de las donas Aguante Eso es lo que hacen los forasteros No son de... No son de... Son de... Son de... Casi llegando al hip hop rap Así es el trap Porque el reggaetón es... Porque el reggaetón es... ¡Pum! ¡Te compento! ¡Te compento! ¡Te compento! ¡Te compento! ¡Te compento! ¡Mejorar el esqueleto de velocidad Mejorarlo consumirá la batería más rápido Una versión aún más mejorada Y con eficiencia energética del esqueleto de velocidad Que mejora aún más la movilidad y la velocidad Cuando la batería está cargada Mejoralo... Ok ¡Vean este turbo loco! ¡Ah! ¡Oh! ¡No manches! De haber... No haber sido porque tenía el esqueleto Me hubiera ido el demonio bien machín ¡Wow! Así que está pasadito de lanza la velocidad A ver... A ver... ¡Ah! A ver... ¡Ah! 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 Amiguitos! Ya vamos a jugar al gato Miren... Aquí hay dos chicos malos Y hay que darles palazos de amor Eso es lo que estoy haciendo No los estoy matando ¿Qué hará esto? ¡Sí! Comprar... O comer por platillo ¡Ah! ¡Qué estúpido! ¡Ah! ¡No más! ¡Me salvó ese puente de luz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Ahora sí me tumbó ¿Qué pasó ahí? Apenas tengo una bala con tu nombre A ver si no la cago Ven aquí hijo, ven aquí ¡Ja, ja, ja! ¡La cagué! ¡Ah! 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 ¡Aah! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es neta? Así por mi vida, por lo que ustedes quieran, me bajé de esta cosa Vi la caja aquí Pensé que iba a contener huevos Igual que las que están en la del canario Donde está amarilla el canario ahí atrapada Hay cajas con huevos y todo eso Bajé del estúpido tren, vi la caja y la rompí Pensando que iba a tener huevos o alguna estupidez así O sea, la rompí por puro instinto Eres Suke Suichin y todo, claro Uke es el pasivo Bueno, yo soy de los dos Y él también Somos nuestras perras No 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 esta muy dificil Alerta salsa, jari-bri-bri-ba-retta, renda-rendando, wa bari-kata, bari-bari-bari-bri-biri-biri-tos, se te endreda- Hola Mamu, Hola Mamu, Hola Mamu, hola Mamu, hola... Pasapack, pasapack, pasapack Ahora... soy pro, soy pro, soy... ¡Oh, what?! Desapareció? En el piso? Si vieron eso? Ahí viene otra vez, por la venganza What the fuck Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele No Rompí los roles chicas Qué empaculear Por favor háganme caso Me estoy haciendo el White Knight Para que por favor podamos tener sex Yo las protegeré Amigas, si alguien te está acostumbrada en la calle Te puedes acercar a mi sin problemas, neta Te lo prometo Yo te cuido, yo te acompaño hasta tu casa Si es necesario, pásame tu número Jajaja ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Ahora entiendo por completo Eli Al principio pensaba que iba a ser historia por venganza por Dina Eso es como que lo que nos van a entender los trailers Porque Joel se le unía Pero no Es por Joel Así que estoy contigo Eli Hasta el Puto final Vamos a matar A todos Y cada uno De esos hijos de puta Vamos Vamos Oro manches Pensé que se iba a agarrar automáticamente De... del cable No manches Eli Eli ¿Qué onda? ¿Qué le pasa a tu manita? Esperemos que ahorita que agarres la cuerda se te quite Eh... no Eli sin una mano es pro No Jajaja What? Es el primer bug que nos encontramos Yo nomás Eli rifándose con una mano en la guerra ¿Ven como se avienta bien loco? Oh Oh Cálmate Cálmate Mario Cálmate Yeah Ok Esto en teoría ya no debería ser tan difícil Oh No hablemos de eso Del fin Si Pero Gracias por ver el video.